¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de The Evil Within 2! Continuamos donde lo dejamos... Bueno, no tan así, pero hasta donde llegamos en el video anterior. Recordemos que al final del video anterior nos devolvimos a guardar y hoy prefiero continuar desde acá, desde donde no quise avanzar en caso de no encontrar una partida guardada cerca, así que, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Ya, a ver... ¿Y dónde están los cartuchos de escopeta? Bueno, llegamos mejor. Esa puerta está cerrada para acá, no hay nada. El único camino que hay por aquí es este. Ah, y se me olvidó, ¿no puedo interactuar con esto? Por supuesto que no. ¿Ya? ¡Ay, Sebastián! ¿No puedes abrir la puerta? ¿Tienes que ser como una patada con tu mano? ¿What? ¡Oh, crap! Gente, la caca. Llegamos al lugar donde hay mucha caca. Y eso siempre es bueno. O tal vez no. Ah... Eso está cerrado, así que, por supuesto, debemos interactuar con esto. Bien, supongo que debo bajar hacia la caca. Claro, no hay caca. La caca se fue por el drenaje o algo así. De todas formas, sí, hay un poco de caca. Muy bien, Sebastián va a sacar en la caca. Y, gente, les pido, por favor, que se imaginen cómo debe estar oliendo este lugar. Por supuesto, a rosas no huele. Así que imagínense este lugar. Me extraña que Sebastián no diga en un comentario ni nada. Ya, hay caminos por ahí. Por acá que tenemos. Ya, esta puerta está cerrada, así que, por supuesto, que tengo que venir por acá. ¿Dónde saliste tú? ¿What? Pero, ¡pégale, pégale! ¡Pero, Sebastián! A ver. Pero, ¡what the fuck! ¿Qué está pasando con la cámara? Se volvió todo loco, pero... Vamos, pégale algo. Hazle algo, por favor. Bien, creo que... En algo se notó la mejora del 150% de daño cuerpo a cuerpo que le pusimos a Sebastián. No, deja de ser que de todas formas me quito un poco de vida. Sí, Sebastián sube con toda la calma del mundo esa escalerita. Y ahí, ¿qué pasa si presiono este botón? Déjame adivinar, se baja el puentecito y puedo devolverme de manera sutil y hermosa hacia donde está. ¿Para qué quiero hacer eso? No lo sé, al menos de momento. ¿A todo esto no tengo...? Ahí está, esta arma está bonita, tiene mucha munición. Primera persona, chet. Y no puedo usar ni un arma. Qué raro. ¿Tenía que memorizar eso? Ok, se entiende. Sin armas de fuego. Ahí hay uno. Oh. ¿Botellita? No, no, ¿qué hice? Ya fucked it, chet. ¿Pero qué? What the fuck, Sebastián? Inyectate, inyectate, inyectate. Bien. No, pero sí, escapé. Estabas como a tres metros de ella. Vamos, Sebastián. Pégale, 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 pégale. Bien. Vete a piso. Dame cosita verde. Bien, cosita verde. Míjense, hay mil trescientas cositas verdes. Hay muchos caminos acá. A ver, por acá primero. Una botella. Y... Nada, realmente. No me deja pasar por allá el juego. Si el juego no me deja pasar, ¿quién soy yo para intentar pasar? Y no hay nada por acá tampoco. Recordemos que este juego tiende a ocultar las cosas en lugares muy... Si digo ocultos va a sonar estúpidos, pero en lugares como... Ocultos, sí. Es como que estamos en una habitación y tenemos que recorrer cada rincón para ver que no haya algo que se nos haya pasado. Oh, descendiendo hacia las profundidades de la caca. Con bruma de caca. Porque claro, ese humo... ¿Qué más puede ser? Es como vapor de caca, me imagino yo. Nada por acá. No. Una botella. Nunca está de más. Bien, tengo tres botellas ahora. Soy el señor de las botellas. Y una tubería de metal. Yay. Ah, una lástima. Especialmente por el sonido que estoy escuchando. Ok, ya. Ya esa cosa se va para un lado y yo me voy para el otro lado. No me voy a ir donde está esa cosa. Salvo que sea estrictamente necesario. Eh, sí, es estrictamente necesario porque no hay camino por allá. Ah, menos conseguimos algo. Pero tenemos las botellas porque, por supuesto, no me voy a enfrentar a esa cosa. La mujer lloró una fea de onda, cochina, con un miserable cuchillo. No lo voy a hacer. Está ahí. Todo parece indicar que va a devolverse. Ya se devolvió. Coloco por acá con lo que entra a actuar. Ahí estoy oculto. ¿Me verás, sí o no? Estoy asomadito y se va con la luz, mucho mejor. Ahora, lancémosle una botella hacia allá. Eso es. Tú te vas para allá y yo me voy corriendo hacia acá. Chao, chao. Bien, creo que lo hicimos. Me escucha, me escucha. Cuidado. Ya. Los fusibles, supongo. Sí. Ah, ya. Oh, oh, oh. Ay. Déjame ir a dinar. Un puzzle. Ya. A ver, este me da cinco. Este me da dos. Cinco, dos. Uno que me da tres. Este ya. Entonces, este, este, este. ¡Meh! Bastante simple. ¿Qué? ¿Qué? Ah, sigo manejando aquí ya. Fusible. Ah, no hay mucho con lo que interactuar. Ni un regalito. No me dieron nada en este lugar. Ve hacia allá, por favor. Es más, ni siquiera voy a intentar hacer un ataque furtivo, ¿no? Me voy a arriesgar. Sería muy estúpido de mi parte, saben que me largo de acá. Chao, chao. Chao, chao. Voy a suponer que no me voy a seguir de esta puerta siempre y cuando la pueda abrir. Abre la patada, por favor, Sebastián. Claro, la abres muy calmadamente. Lo importante, ¿la puerta de atrás está cerrada? Sí, bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Creo que superamos este lugar sin mayores desgracias. Ah, muy bien. Llega. Ya, eh, cosa. Ay, no puedo hacer las dos cosas a la vez. No puedo escuchar el radio y recoger cosas al mismo tiempo. Fuck. Watkins, ¿qué está pasando? El colapso está sucediendo más rápido que lo pensamos. Y ahora está afectando la muerte también. Bueno, ya, ¿qué más da? A ver qué nos dice este computador. En fin, como siempre les digo, aquí si alguien lo quiere leer, le pone pausa y lo lee. No lo hago yo para darle un poco más de dinamismo al juego. ¿Se imaginan estar 20 minutos leyendo esto? No, no le da mucha gracia. ¿Qué más por estos lados? Nada. Tengo dos jeringuillas. Debería utilizar una, pero no sé. ¡No sé! Quiero esperar a que sea absolutamente necesario. Ya, no quiero caerme por ahí. Sí, sí. Alguien me escucha ya sabe dónde vengo. Dos caminos, una bifurcación, subamos, tal vez encontremos algo útil. Ya, el camino es por el otro lado ya que no veo otro lugar por donde meterme en este espacio, en este cuarto. Sí, hay cositas útiles. Chatarra y veo que hay cartucho de escopeta. Bien, no es malo. Nada por acá. Un virote. Flecha de Arlpon. Y ahí no se me queda nada, ¿cierto? No, está bien, sigamos. Ya, ahora sí que sí. El camino es por acá, salvo que aquí hay otro camino, otra escalerita. No, no hay nada. Algo de Ars. No, nada tampoco. A ver. Ah, un fantasmilla. No, 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 no. Bueno, supongo que terminó así, que, que tragedia más grande. Ya, y de todas maneras, un solo camino que seguir a través de los conductos de ventilación. Voy a sacar la escopeta en caso de que cualquier cosa me salga ahí, me rompa el tubo de ventilación y me aparezca la cabeza. Y yo, pum, headshot. Claro que si no aparece nada, sería mucho mejor. Me ahorro munición y me ahorro el susto. Ah, sí, sigue por acá. Sí, siempre apuntando. Aunque el brazo de Sebastián me tapa a la mitad de la pantalla, siempre apuntando. Sebastián será un gas. Nada pasó. Me alegro. Me alegro mucho. ¿Puedo abrir esto? Por supuesto que no. Exit B2. Salida B2. O éxito B2. Bien, es un avance, supongo. Nada por acá. Por atrás tampoco. En estos archivos. Bien, mucha basura de arma. Por acá. Nada. Creo que estamos listos para continuar a través del Internet. Vamos, métete al Internet. Y vamos al ayuntamiento, como ahí decía. En este momento estamos viajando por el Internet. ¡Push! Y así es como llega la transmisión de datos de un lado a otro. De un PC a otro. Así funciona el Internet desde adentro. O al menos eso creo yo. Y el juego nos intenta enseñar. De alguna manera u otra. A ver, ¿hay uno por acá? No, realmente. Ah, sí, 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 sí. ¿Qué? I can't remember the last time it was overcast or too cold. ¿Dada suficiente? Miren esto. Tomemos café y al lado una máquina para guardar la partida. Increíble. Y es así como se bastan castellanos. Después de cada mañana. Se toma un café hirviendo. Que le destroza. El esófago. La laringe, la faringe. Todos los órganos que ahí se encuentran. Guardemos la partida de una vez por todas. Espacio guardado 10. Creo que aquí estaría bien. Excelente. Ya. Miren. Oh crap, espejito. Vamos a upgradear a nuestro amigo Sebastián. Creo que tenemos la suficiente cantidad de cosas decentes para upgradear. Creo yo. Y crear cositas también ahí. Pero lo primero es lo primero. Vamos a upgradear a Sebastián. Y nuevamente me encuentro en la incertidumbre. En la duda. En qué... ¿Qué rags hago? ¿Qué le pongo? ¿Qué subo? ¿Qué no le subo? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué dejar así? A mí me gusta que nos vemos así. Enfermera erótica. Ya. Abramos esto. El tercer casillero acá. Cartucho de rifle de precisión. O sea... Munición para un arma que no tengo. Enfermera podría saberme... Avisado. No sé. Ya. A ver. Recuperación. Tengo muy poca recuperación. Recupera más salud al utilizar objetos de salud. ¿Saben qué? Esa creo que va a ser muy útil. Ahora. Lo que yo me pregunto. ¿Uso automáticamente una jeringa médica al recibir daño fatal? Tenemos muy pocas jeringas. Creo que máximo tres. ¿Hay alguna por aquí? ¿Algo que me permita llevar un poco más de jeringas? Desafío uno. No. Atletismo menos. No creo que en atletismo pueda encontrar algo, ¿cierto? Regeneración. Esto que... Ponerla en algún momento. Aumentar la velocidad de... Que se regenera la resistencia. Y me detengo muy poco aquí de... De esto. Pero de todas formas no me alcanza para nada más. Así que... ¿Qué más da? Nos vamos de acá. Creo que fue todo bastante inútil. Al menos ahora me puedo regenerar un poco más rápido con las jeringuillas. Vamos a ver si podemos... Eh... Primero que todo conseguir un poco de munición. ¡Oh, crap! ¡19! Ya, pero no malgastemos todo inmediatamente. Pongámosle aquí un 10. Y utilicemos para hacer dos cartuchos de escopeta. Y ahí lo que sobra ahí. Perfecto. Y una jeringuilla médica. Debería poder llevar más. Bueno. Flecha de humo. Flecha de arpón. Creo que estamos bien con eso. Y podemos mejorar algún arma. ¿Podemos mejorar la escopeta? ¿El daño de la escopeta? Sí, en algo. De 100 a 105. Increíble. Bastante poco, la verdad. Candencia de tiro. ¿Qué pasa con la escopeta? No, no la pistola. Ya sigamos con esto. Tiempo de recarga. Nunca está de más recargar rápido esto. Algo más que pueda aquí. Ya. Esto nunca está de más esto. Y la candencia de tiro no me alcanza. Bueno, creo que guardaríamos bastante la escopeta. Que era una de las armas que teníamos bastante rezagadas. Voy a guardar nuevamente. En caso de que algo horrible suceda. No tener que hacer todo lo que acabo de hacer otra vez. Vamos en el espacio de guardado 9. Ya que en el nante lo guardamos en el 10. Excelente. Ya. Y vamos a ver si ahora encontramos el ayuntamiento. De una vez por todas. Sí, a lo Michael Jackson. Mientras veo el celular. Porque no creo que no puse el cronómetro. Así que espero no largarme con 20 horas de juego. No, vamos bien. Ahí lo puse. Nada por acá. Ya. Bien, un nuevo sector. Ahí está el ayuntamiento ya. Es ahí donde tenemos que ir de todas maneras. Así que. Estamos bastante cerca. Pero antes podemos interactuar con lo que hay acá. Mira, hay un punto de resonancia. Punto de guardado. Justo, supongo que es justo en el ayuntamiento. Así que. Vamos para allá. ¿Qué? 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 Omeh es el hombre raro. El hombre de las fotos. Ok, ya se fue. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por un momento pensé que era un gigante o algo así. Es acá, supongo, el punto de resonancia, ¿cierto? Estoy justo al medio. No, 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 no. ¿Qué es eso? Y me dieron gel verde de la nada. Eso fue extremadamente extraño. O sea que... ¿Pueden nacer gente en Union? Recuerden que después de todo esto es un mundo simulado que se volvió bastante real. Pero creado por el hombre. ¿Significa que pueden nacer gente o simplemente una... Una propaganda de Union? Porque si pueden nacer gente... Vamos con la duda de qué pasa en el mundo real con esa gente. ¡Uh! ¿Saben que son... Están parte de una realidad virtual? ¿Somos nosotros una realidad virtual? ¡Uh! Preguntas existenciales que salen de la nada. No vi, se había algo atrás. ¿Desde cuándo el ayuntamiento le falta todo el... ...del tercer piso hacia arriba? De ahí apareció todo. Increíble. Ayuntamiento de Union. Wow, el objeto me está viendo. Oh crap. Oh crap. Esto me recuerda al... A un monstruo que vimos como en una galería de arte. Como el sujeto extraño tiene. En realidad es el jefe... ...el primer jefe que vimos en el juego. Que nos salió persiguiendo. Muy bien, supongo que eso era en el enfrentamiento. Ya. Subí mis armas. Escopeta, escopeta. No me falles. Bien. ¡Uy! No sé cómo es que yo eso. Que le haya salido un gran pedazo de cosas volando. Me da esperanza. Corre, corre, corre. Recarga. ¿Dónde está? Ahí está, sí. Solo a mí se me pierde una cosa gigantesca de mis cabezas. ¿Qué? ¿What? No sé por qué me subí. Cómo me hirió. Y cómo no me ralentizó. Pero está bien. Crap, 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 crap. Sube acá. Subele, subele, subele. ¿Qué pasó? ¿Ganamos? No veo nada. Juego, se cruzó la cámara con una caja. What the fuck. Bien, no fue tan complicado. O creo que realmente fue buena idea en esta ocasión haber... haber upgradeado la escopeta, perdón. Me empiezo de arma. ¿Me das cositas verdes? A ver cuántas me da. ¡Uh! 5.000 cositas verdes. Bien. ¿Y saben qué? Hay muchas cosas que no exploramos acá. Y que... Miren. Salió esto de acá. Oh, creo que eso era todo. Miren. Aquí hay cajitas que por supuesto que me deben dar cosas. Ya, cuidado. Hay un cable que yo me noté. No sé si ustedes lo vieron, pero hay un cable acá. Por supuesto no quiero tocarlo. Munición de pistola. Ya, a lo mejor podía traerlo para acá, hacer que chocara con eso. Y yo simplemente malgasté toda mi munición. Mira, hay muchas trampas ubicadas. Creo que esta pelea... Pude haberme ahorrado alguna que otra munición. ¿Puedo sacar esto para llevármelo? Creo que no. Miren, muchas cajitas. Por favor, miren. El contenedor está lleno de cosas. Balas. Miren. No sé si fue para mejor o peor lo que hice. Voy a suponer que fue para mejor. Ya que todas estas cositas bonitas ahora van a quedar para mí. Eh, ya cúrate para poder llevarnos esto. Sí, así como de consumista. Gasto lo que tengo para llevarme otro igual. ¡Flecha explosiva! La cabeza explosiva de esta flecha de ballesta detonará al ser activada. Lo que liberará esquirlas que causarán daño en la zona. Daño de zona, nice. Ya, denme todo lo que pueda conseguir acá. Tengo una duda. Si yo le disparo esto, que a todas luces es benzina. ¿Se prende? ¡Perfecto! Ya sabemos para otra ocasión. También me hubiese podido ahorrar algo de munición ahí. A ver. Denme cositas, por favor. No, por acá. Otra de estas trampas. Aquí veo una especie de flecha acá. Y nada más. No, no hay mucho más por aquí. Habrá algo oculto por acá. Nunca se sabe. Hay algo, pero detrás de la reja, por supuesto. Por ahora no puedo pasar hacia allá. Recuerden que este juego hay que explorar cada rincón para recoger hasta la cosa más pequeña. Salvo que me pueda subir arriba del árbol, que sería muy Assassin's Creed. Sí, pero hasta ahí nomás. Un Assassin's Creed bastante pequeño. Ahí. Toma, estoy furioso. Ay, se derrama el combustible, supongo. Munición. Tengo 21 balas, más las 8 que ya tengo cargadas. Esto me gusta. Creo que ya recorrimos todo el lugar. Sí, todo está bastante recorrido. Bien, ingresemos al ayuntamiento después de todo. Para acá venimos. Lo más gracioso es que todas esas balas que tengo se me van a ir con el primer monstruo que aparezca, estoy seguro. ¡Oh, crap! ¡Ese hombre se mueve! ¿Quién es? ¿Quién es ahí? Es Harrison, ¿no? No soy uno de ellos. ¿Quién eres? No te preocupes. O'Neal me envió. Yo... Pensaba que era el único que había. Estoy buscando el cuerpo. ¿Dónde está? ¿Está aquí? El segundo lugar. El emiter de la estación estable. Emiter? No se olvides de eso. Estoy aquí para encontrar el cuerpo. Tienes que encararar el emiter. El emiter se estabilizará el ambiente. Sin embargo, la unión se desplazará completamente. Entonces el cuerpo no importa. Encararar. Lo afectará su poder. Su poder... ¿Tienes que... Toma esto. Usa esto para encargar el emiter. Muy bien. Comunicadores Harrison Ford. Un otro miembro de equipo. Quiero que pudiera haber obtenido más información. Si, un otro lag también. Mira, si lleno también. Otra... Por eso necesito como... Gradiarlo las cantidades de cosas que puedo llevar. Pero, ok. Ya. Hay muchos caminos por aquí. Oh, crap. Muchas cámaras. Se entiende que el tipo de camarógrafo anduvo por estos lados. Misión de escopeta. Vamos bien. Para guardar la partida y para fabricar cositas. Necesito fabricar cartuchos de escopeta. ¡Ah! ¡Y solo dos! ¡Qué triste, gente! ¡Qué triste! Ahí. ¿Puedo mejorar el arma? ¿Tengo para mejorar armas? 50. Eh... Creo que puedo mejorar algo de la escopeta. El tiempo de recarga... Con 60 gramos. Me faltó una. ¡Chit! Esto no me preocupa mucho. Pero ya que estamos acá... Ya. Muradea esto. Solo for the lulz. Hay muchos caminos. A ver, vamos por acá ya que estamos acá. Sebastián, ¿podrías deslizarte por los lados? Como un bombero. Bueno. Sí, está cerrado. No me digas. En algún momento podremos ir por ahí o a lo mejor vamos a llegar por ahí a este camino. Así que... De momento he descartado este lugar. Vamos a guardar la partida antes de que cosas horribles ocurran. Eh... He guardado... Nueve... El ocho no está el ocho. Ahí está el ocho. Vamos, diez, nueve... Ocho. Ya, continuamos. ¿Vamos a recargar esto? No. Cierto, el ocurrido día que me pudiera cargar desde tres... Subió a cuatro. Ya, ese pasillo absolutamente descartado de momento. Supongo que este también, ya que no hay mucho que ver. Nada tampoco. Solo queda por acá. Y por lo visto aquí estuvo nuestro amigo, el dramático. El amigo dramático. Todos tenemos un amigo dramático. Esa es su M.O. Él está en algún lugar aquí. ¿Ya? Se escuchó como un rugido o alguien quejándose, no lo sé. ¿Por acá hay algo? No, y no me voy a acercar a la ventana estúpidamente. Pólvora. Ya, quédate ahí. No, no me voy a acercar a la ventana. Es como para que me salga un screamer gratis. Un screamer barato, no. ¿Ya? ¿Ruz? El tipo está obsesionado por las fotografías. Ya, es obvio. Es obvio lo que hay que hacer. Hay que formar el cuadro acá. ¿Ya? ¿Ya está simple? Ah, y aquí le giro. ¿Ya? Creo que por ahí estaríamos bien. Sí, se ve bien, creo. Ah, hay que ajustar el enfoque. Ya, recuerdo que el fondo estaba borroso, así que ahí estará bien. ¿Gané? Ay, se abrió el pasadizo atrás y vamos a suponer que esa cosa que apareció fue nada. Voy a mirar hacia atrás, no va a haber pared. O sea, no va a haber puerta, hay pared. Es obvio. Es obvio, gente. Ya. De todas formas, creo que ahora sabemos quién fue. Fue el hombre dramático. Apreciar el arte. Bien. A lo largo de que me esté más cerca a ti, jugaré tu juego. Apreciar el arte. ¿Quién viene con esto? El hombre dramático, por supuesto. Es dramático. ¿Y a cuánto tengo que estar acá? Hay algo como sonando, que no sé qué será. Ya, aprecien los artes. ¿What? Miren, apareció algo ya. Ahora voy a girar lentamente para que no me salga un screamer. ¿Algo sonó? ¿Algo viene ahí? Por lo visto, azotaron a alguien ahí. Muy bien. Miraré hacia atrás, lentamente, y va a haber algo. Una pared, lo que sea. Mira, se achicó bastante el lugar. Ya, ¿qué hago aquí con la puerta? ¿Hay un pool acá? Le salió una puerta de la nada Esa puerta no estaba ahí, ¿cierto? No fui tan ciego como para no ver puertas Todo despejado Otro agente de Mobius Pólvora ¿Hay algo de atrás? ¿Y no puedo interactuar con nada de esto? No ¿Y a dónde? Ah, ya, ya, ya Nos teletransportamos a otro pasillo Extraño Me parece que está el hombre al fondo Antes quiero ver acá si hay algo para agarrar No Creo que está al fondo Creo que es él Logro distinguir una figura ¿Me estás sacando fotos a mí? No, no, ni ahora Oh, crap Debería guardar un poco de Estamina Se me hace en cualquier segundo Tengo que correr por mi vida Pero tampoco quiero quedarme tanto acá Sí, esto se pone cada vez peor Descendiendo a la oscuridad En un pasillo tenebro Angosto Con bruma Abre la patada, por favor Ah, por qué juego No puedo correr Oh, miren, las flores y el collar ¿Qué es lo que se está pasando acá? Ah, hay una puerta Como que querían alcanzar la puerta Miren las fotos Se repiten No quiero ver esas fotos Me dan muy mal yuyu Ya, aquí está el cuarto Que habíamos pasado Miren cosas acá Oh, no, no Miren No, gente Me están Me están regalando cosas Ustedes saben lo que pasa Cuando me regalan cosas en los juegos Un jefe Esto tiene que ser el emiter Autorización requerida Por favor conecte un terminal autorizado Terminal Debería ser el comunicador Restart Sequence Unchiped No, no, no No, no No, no No, no Debería ser lo oloz Así he llegado, pero espera, no es mi que se busca, ¿no? No, es la chica, debería ser ofendida, pero ¿cómo puedo ser? No eres la única persona que quiere su poder, hay otro, uno más merecido, uno que puede ofrecer recompensas que nunca podrías imaginar. So sorry, but you've been outbid. Fear radiates from you. It's beautiful, but not yet finished. I am Stefano, and now you are my art. What the fuck. What the fuck, es un jefe, es una cámara, y es un jefe cámara, es obvio que tengo que enfrentarlo, ¿cierto? Miren esa cosa fea. Justo iba a decir, hay que esperar, ¿cierto? Tantos segundos, pero... Ven acá, ven acá. ¿Se dan cuenta como el cuchillo cortó la piel del pobre Sebastian como mantequilla? Vale, corre, 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 corre. Fuck, 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 fuck. ¿Saben qué es escopeta? Es escopeta amiga, ven acá. Ah, ya. Ya, si no supiera que la munición es extremadamente limitada en este juego, intentaría matar a esta cosa, a oscura, a la cámara, como se llame. Para ver cuánta cosita verde me va a dar. Pero prefiero guardar munición para esperar que ralentice todo y volver a activar el temporizador. ¡Sino quedarme sin munición! ¿Qué, qué, otra vez? Ven acá, ven acá, ven acá. No corras, ven acá. ¿No te tengo miedo? Sé que estoy malgastando munición. ¡Mírame! ¡Mírame! Creo que malgasté munición increíblemente. Ven acá, ven acá. No sé si le doy... ¿Qué tengo que hacer? Pegarle la cámara justa en cualquier lado. Bien, bien. Queda menos de un minuto. It's something. ¿Dónde estás? ¿Y si lo entretengo y giro así? Ven acá, ven acá. De cierta manera creo que está funcionando. Mirá, mirá, mírame. ¡Oh, crap! ¡Oh, crap! Se puso un poquito más inteligente. Va a ralentizar la cosa. Ahí está. 38 segundos. Ven acá, a ver si le podemos dar un tiro limpio. Vamos, tenemos pistola con mucha munición. No nos puede ir mal. No nos puede ir mal, gente. Ya, demasiado zoom. Prefiero la otra que no tiene zoom. No, 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 no vayas. Eso, gira, gira por acá. Gira la piruleta, gira la piruleta. 30 segundos. No tengo munición de sobra para ver qué sucede acá. Porque si te mato, en serio, me van a dar un montón de cositas verdes. Y si te entretengo, nos entretenemos todos girando acá, disparándote. No, 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 no vayas. Ya, 10 segundos. Solo tengo que golpearte y desactivar tu poder raro. ¡Uy! Bien, 9 segundos. Y... Puchet gente, estamos drogados. Ah, hay muchas cosas como que hay que explorar, pero no puedo correr. Bueno, tampoco hay mucho acá. Abandona el ayuntamiento. Quiero ver por acá. No me dejaron cosita verde. Tal vez no eliminé definitivamente la cosa fea esa. Bueno. Sí, el agazo ahí. Me encanta este juego lleno de agazos. Y recuerden que está con un fix. ¿Se acuerdan que antes de que hiciéramos el arreglo? El primer video y el segundo eran horribles. Ah, una cosita verde. O sea, plantita. No, 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 la plantita. No, no, la puerta. Al menos ya sabemos que esa puerta no se puede abrir ahora. Hay otra plantita allá. Como que todo se arregló. El estabilizador estabilizó las cosas. ¿Puedo saltar? No, no puedo. ¿Puedo bajar por acá? No, tampoco. Voy a suponer que la puerta de allá. Miren, dos barriletes de pólvora. Y un fusible. Sí, a patada limpia, no malo macho. Bueno, ahí ustedes leen nuevamente. Les bajo el texto. Y perfecto. Vamos, quiero salir del ayuntamiento lo antes posible, por favor. Oigan, no me daño hoy la cosa fea. ¿Por qué no gasté ni una sola cosita? Lo cual es bueno. Es verdad. Según yo te ganaste una enorme indemnización y compensación, amigo Sebastián. ¿Esa está con la estatua de la que está al fondo? Sí, esta puerta está bloqueada la primera vez que pasamos por acá. Llavecita. Eso. ¿Puedo abrir esta puerta? Sí, puedo. Y aquí llegamos para guardar. Bueno gente, dejamos hasta acá este episodio de The Evil Within 2. Fue extremo, vivimos muchas cosas, pero salimos bien parados de todas ellas. Eso es importante. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, síganme en Twitter y agreguenme a Facebook. Compartan el video con todos sus amigos para que seamos muchos más. Voy a guardar en el espacio 10 para ubicarme después cuando juegue el próximo episodio. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.